La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias, gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa Casa de Oración. Reciban un cordial abrazo de parte de quienes les vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. La parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora, la señora Zayda. Bienvenida, señora Zayda. Y frente a los micrófonos, mi esposa Egli y quienes salen, Iván. Les damos la más cordial bienvenida. Hola, Egli. Hola, Iván. Hola, queridos amigos. Estamos bendecidos por el Señor para dar bendición, para repartir bendiciones. Aunque somos pecadores todos nosotros, pero tenemos que pedirle al Señor que podamos ser canal e instrumento de bendición para todos aquellos que están a nuestro alrededor. y pedirle a Dios que nos ayude a poder mirar, a poder ver, a reconocer nuestras faltas, nuestras culpas y poder, pues, enmendarnos. Es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros, que podamos, el que no tenga impedimento hacer una buena confesión de todos sus pecados y poder estar y vivir en la gracia de Dios. Esperamos que la señora Zayda esté súper bien, de salud, ¿verdad, señora Zayda? Esté súper y, bueno, y le deseamos a todos ustedes que este programa sea de gracia, de paz, que nos llene de amor, de fortaleza a cada uno de nosotros, de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, y que podamos, pues, recibir esa bendición maternal de la Santísima Virgen María, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos acompañe, el que nos inspire lo que debemos pensar, lo que debemos decir, lo que debemos callar, cómo debemos decir, cómo debemos actuar, porque siempre el Espíritu Santo es ese maestro que nos va a llevar por el camino del bien, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el gran desconocido, pero que yo sé y estoy segura, nosotros sabemos que a través de la natividad ya el Espíritu Santo es súper full conocido, es uno, sí, de los personajes más populares. Entonces, este, bueno, que Dios nos bendiga y queremos comenzar en este día con un programa, pues, diferente al que generalmente, a los que generalmente hacemos. Hoy vamos a tener un salmo, ¿verdad, Iván? Sí, hoy vamos a compartir con todos ustedes, amigos oyentes de Radio Natividad, un saludo fraterno para todos una vez más, contentos y alegres, y hoy vamos a compartir, y queremos y deseamos compartir con ustedes un hermoso salmo, el salmo quince, dieciséis entre paréntesis quince, ¿sí, Eglisa? Sí, ajá. Que nos habla, muy hermoso, muy hermoso el salmista, y bueno, queremos compartirlo con ustedes, queremos también que participen con nosotros, que nos envíen su mensaje a través de la mensajería de WhatsApp. ¿Ya tenemos teléfono? ¿Sí, señora? ¿No? Ah, no. El celular, es lo que quiero decir, sí, ya tenemos celular. Ajá. Ese es el número, cero cuatro veinticuatro siete cero cuatro catorce treinta, repito, cero cuatro veinticuatro siete cero cuatro catorce treinta, y con gusto leeremos su mensaje, y podemos compartir todos este hermoso salmo que nos enseña el Señor a través de él, y bueno, disponernos, como dice mi esposa, disponernos a poder escuchar su palabra, la palabra que nos enseña, que nos instruye, pero que también nos reprende, ¿verdad? Porque eso es que tenemos que tener cuidado. Claro que sí. Podemos proclamarlo, comenzar proclamándolo por completo, ¿verdad? En su totalidad, el salmo. Ajá. Sí, ok, de mi versión. Tu versión. De mi Biblia, que es de la versión, este, ¿cuál versión es esta? Nuestro pueblo, ¿verdad? Entonces, vamos a proclamarla. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, dueño mío, tú eres mi bien, nada es comparable a ti. A los dioses de la tierra, y a los señores en quienes me deleitaba, multiplíquense sus desgracias, que los sorprendan una tras otra. Yo jamás les derramaré libaciones con mis manos, ni mis labios proclamarán sus nombres. Señor, tú eres la parte de mi herencia y de mi copa. Tú mismo has echado mi suerte. Las cuerdas me asignaron una parcela deliciosa. El Altísimo midió mi heredad. Bendigo al Señor que me aconseja. Aún de noche, instruye mi conciencia. He elegido al Señor como mi guía perpetuo. De su diestra jamás me apartaré. Dios fiel, se me alegra el corazón. Mis entrañas saltan de gozo, y aún mi carne habita al cubierto. Pues no entregarás mi vida al abismo, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Me enseñarás el camino de vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. De gozo eterno a tu derecha. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y qué hermoso, ¿verdad? El Salmo que estamos compartiendo. Ese Salmo nos muestra, ¿verdad? Esa gratitud para el salmista de alegría y de confianza en el Señor. Claro que sí. Y tenemos que, bueno, cuántas veces nosotros no hemos suplicado, ¿verdad? En algunas circunstancias que estamos viviendo, Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero, pues bien, este es un Salmo que nos ayuda a poder entrar en esa sintonía con el Señor, en esa comunicación con el Señor a través de la oración. Así que, ahorita de regreso, después de escuchar este tema musical, vamos a empezar a compartir. Claro, a desglosar el Salmo. A desglosar lo que el Señor nos habla a cada quien. Vamos a escuchar música. Y a regreso venimos con más de Casa de Oración. Mi casa es Casa de Oración. Bien, continuamos, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM, que nos escuchan en la zona norte y también nos escuchan en parte del norte de Santander, en Cúcuta, en Colombia. Así que saludos y bendiciones para todos en este momento de la tarde. Bien, continuamos, estamos compartiendo y deseamos compartir con ustedes este hermoso Salmo, el Salmo 16, entre paréntesis, el Salmo 15, no hay mejor herencia. Y la canción también lo decía, ¿no? Protégeme Dios mío. Protégeme Dios mío que me refugio en ti. El Señor realmente es nuestro amparo, es nuestro refugio, es nuestra heredad. Como dice este Salmo, es el lote de la herencia que tenemos cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros descubriéramos que realmente el Señor es nuestra herencia, pues sería muy diferente nuestra vida. Imagínate, si yo supiera que mi herencia es alguien que, el dueño del universo, ¿sí? Entonces, el dueño del oro y de la plata, el dueño de la salud, el dueño de todas las cosas. Si yo lo interiorizara, lo internalizara, entonces sería muy diferente. Para mí este Salmo es uno de los Salmos más, en lo personal, ¿no? Es uno de los Salmos más queridos, más, más, este, que me encanta. Que a ti te gusta, claro. Sí, incluso, Iván, el canto de gloria, ¿verdad? Los Sábados Santos es uno de los Salmos que se proclama, es uno de ellos. Y me gusta, ¿por qué? Porque, bueno, porque hay muchas cosas y hubo un momento de mi vida donde, donde yo lo tomé para mí y me gustaría, lo que pasa es que, o sea, yo quisiera rezarlo todas las noches, todas las noches, debo, o sea, proclamarlo todas las noches. Incluso hay una parte por acá donde dice, bueno, en la traducción que yo me aprendí hace muchos años, dice que el Señor no nos abandonará en el sepulcro, ni dejará nuestra, que suframos la corrupción, ni nos dejará sufrir la corrupción. Entonces, yo digo, bueno, pues, Señor, si tú quieres, dejarás mi cuerpo incorrupto cuando yo muera. No me abandonarás a la muerte ni harás que sufra yo la corrupción. Que sufra yo la corrupción. Pero vamos por orden, vamos por orden. Pero es eso, no es solo la corrupción quizás cuando uno muera, sino es la corrupción. Hoy día. Es hoy día la corrupción de dejarte corromper, la corrupción de dejarte que te lleven otras corrientes y no la corriente de Dios. Que incluso está pasando hasta mismo dentro de la iglesia y que tenemos que orar mucho por nuestra iglesia católica. Así es, protégeme Dios mío, pues tú eres mi refugio. Yo siempre he dicho, tú eres mi Señor. Señor, el Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Y el sanmista comienza pidiendo la protección del Dios, de ese Dios altísimo. En esa súplica. Esa súplica que se manifiesta también en una profunda confianza. En una confianza que, por supuesto, y entrega. ¿A quién? Al Dios. Al único Dios verdadero. Y allí en el Antiguo Testamento Dios es considerado como el único bien. Y hoy nosotros lo consideramos igual, indudablemente. Por eso nos situamos en lugar de la comunidad de todos los que son fieles al Señor. Tú y yo somos fieles al Señor. Y debemos ser fieles al Señor. Por eso nuestra confianza, nuestra entrega tiene que ser exclusivamente. ¿A quién? Al Dios, como tú decías. Él es nuestra heredad. Él lo es todo. O sea, y tenemos que tenerlo siempre presente. Claro. Para los levitas. Bueno, lo que tú estás diciendo. Para los levitas, el Señor mismo es su herencia. Claro, porque fíjate algo, Iván. Dice, a los dioses de la tierra. El versículo 3. A los dioses de la tierra. Y, o sea, esos en quienes yo me deleitaba. En quienes yo ponía mi confianza. Este, ¿cuántas veces nosotros ponemos la confianza en otros dioses fuera de Dios realmente? Claro. En esta época. Exactamente. Eso, en dioses tamaño minúsculo. Este, antes, pues, bueno, no sé qué dioses podrían haber ahí. Ahí el dios Baal, el dios no sé qué, cuántos dioses tenían. El mismo pueblo de Israel, ¿verdad? Que le dio la espalda al único y verdadero Dios, al que lo sacó de Egipto, al que abrió las aguas del Mar Rojo, al que hizo tantas obras y prodigios. Y este pueblo le paga nada más que sustituyéndolo por otros dioses. Entonces, eso también puede pasar hoy mismo en nuestras vidas. El dios, este, brujería, el dioso. Eso, imagínate, hay personas que son, no sé, o sea, sectas religiosas, católicos, que cambian de religión pensando que por cambiar de religión van a cambiar de vida, van a ser mejores. Y piensan, o sea, erróneamente que es eso lo que los va a salvar y no saben que es realmente su relación con el Señor y que la religión católica es la única y verdadera. Entonces, hay muchas, hay muchos dioses y muchos falsos dioses a través de los cuales o detrás de los cuales la gente corre, corre pensando en una salida, en una salida que sí te pueden dar a lo mejor una salida ahorita, momentánea, pero no eterna, no trascendental, no una salida que trasciende, sino que son falsos dioses. Sí, por eso es que tenemos que esperar en ese dios, ese dios que nos colma de su bendición. Tú decías algo muy importante, pero además de eso, esos dioses que hoy vamos en busca, hoy la situación que estamos viviendo, ¿no, Eglis? Que a veces nos prestamos, ¿verdad? Para ser presa de muchas situaciones que son, por supuesto, que no son de cara a Dios, al contrario. Y pues nosotros tenemos que estar muy pendientes de eso y pedirle al Señor y proclamarle, pedirle al Señor, suplicarle al Señor en nuestra oración, en nuestra angustia, en nuestra psicología. Tú eres mi heredad, tú lo eres todo, Señor. En ti yo pongo mi confianza, tú eres el dios, el dueño de todo, del oro y la plata. Por eso mi confianza está puesta en ti y tú eres, por supuesto, el que nos va a mostrar el camino. Protégeme, oh Dios, que me refugio en ti. Que nos va a llevar a la bendición, a la paz de los que tanto anhelamos. Vamos a escuchar música y al regreso venimos con más de Casa de Oración. Tu familia es el tesoro más importante que has recibido. Cuídate. Si continuamos, el tesoro más grande que hemos recibido, nuestra familia, sí, nuestra familia y por ello tenemos que luchar y tenemos que pedirle mucho al Señor. Tenemos que pedirle precisamente, como dice el Salmo, que nos muestre que el Señor sea nuestro refugio, todo, ¿no? En nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro momento de circunstancia, clamar al Señor porque Él es nuestra confianza. En Él tenemos que confiar y en Él tenemos que esperar. En nuestro refugio es nuestra heredad, total, totalmente. Exacto, dice Fiete. Me ha tocado un lugar de delicia, estoy contento con mi herencia. Estoy contento con mi herencia. Estoy contento con mi herencia. Nosotros siempre vemos que, ¿qué hacen con las herencias los hijos? Pelear. Ah, ok. Generalmente lo que hacen es pelear, ¿verdad que sí? Porque nadie está conforme. Nadie. Nadie. Entonces, yo quería que me tocara el carro con la casa tal, la casa de la playa. Entonces, este quiere la casa de la playa con la camioneta no sé qué y el otro, bueno, los grandes, los que tienen mucha plata. Los otros no, yo quería la vaca tal y me tocó solamente el becerrito. Bueno, etcétera, pelean, pelean y por herencia hay enemistades. Pero mira qué hermoso este Salmo que dice que el Señor es la parte de mi herencia. Esa herencia deliciosa, o sea, sabrosa, la que me gusta, la que me tocó, con la que estoy contento, con la que estoy feliz. O sea, es una herencia plena, no a medias, no a medias. No me deja lugar a que yo me moleste. Por eso tenemos que, y antes de eso dice que tenemos que escondernos, ¿verdad? En el Señor, escondernos en sus santas llagas. Entonces, esa es herencia porque por las llagas de Cristo somos sanos y el Señor soportó el castigo que nos trae la paz. Mira lo que dice San Agustín, rápidamente dice, con respecto a este Salmo, dice, el salmista no dice, Señor, dame una herencia. No, sino dice, tú, Señor, eres mi herencia. A ti es quien amo. Entonces explica aquí que es esperar a Dios de Dios, ser colmado de Dios por Dios. Para Santa Teresa, ¿quién era Jesús? Lo era todo. Lo era todo. Sólo Dios basta. Sólo Dios basta. Exactamente, sólo Dios basta. Saber que esa herencia que es el Señor nos abarca todo completo, nos sobrepasa, nos sobreabunda. O sea, cuando nosotros le pedimos y le decimos, Señor, tú eres mi herencia, tú eres, mi destino está en tus manos. Dice otra parte, me ha tocado un lote estupendo, qué hermosa es mi herencia. Me dice, esa es la traducción que yo me sé, ¿no? Claro. Dice, me ha tocado un lote estupendo, qué hermosa es mi herencia. O sea, no es el último lote, no es el que está desnivelado, no es el, ay, no, me dejaron donde está la naciente, o me dejaron donde está los puros abrojos, me dejaron donde está ese lote que es pura, es todo seco y ahí no se da, pero ni una mate cilantro. Entonces, no, aquí me tocó un lote estupendo, el mejor lote es el mío, es él, es él, pero yo tengo que, volvemos a decirlo, internalizarlo, internalizarlo y saber el Señor es la herencia que me toca, es esa parte que me toca y que yo sé que entonces, ¿qué hacemos nosotros con las herencias, Iván? Pues cuando necesitamos y no tenemos de otra cosa, vendemos la herencia, pero esta herencia no se acaba, esta herencia no se agota, esta herencia cuando tú necesitas algo, puedes recurrir y acudir a esta herencia y pedirle Señor, esta herencia es la misma multiplicación de los panes, ¿verdad? Entonces, que se multiplicaron, bueno, para dar, para alimentar a cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños, bueno, esa, esa es la herencia que me ha tocado. Por eso es que el salmista sigue diciendo en el salmo, Enlis, bendeciré al Señor porque me aconseja parte de este, todo, no nos aconseja, me instruye de noche y tengo siempre presente al Señor con él a mirado, jamás tropezaré. Qué bonito, qué bonito. Entonces, a veces, ¿cuántas veces no nos acostamos inquietos? A ver, sí, nerviosos, inquietos, preocupados por alguna circunstancia que podamos estar pasando y eso no es, no es ahorita muy, o es normal hoy día. Por eso que tú dices que a ti te gustaría proclamarlo todas las noches, yo sé que tú lo haces, a menos que te quedes dormido, yo me quedo dormido primero y no te escuche, pero, pero es así, el Señor nos instruye esternamente, pero qué, qué más instrucción que el mismo nos da, la paz, que en el momento de la situación que estamos pidiendo y clamando al Señor y cuando nos acostamos a dormir, sabemos que nosotros descansamos, vamos a dormir, vamos a hacer a nosotros descansar, pero el Señor está trabajando en esas circunstancias. El Señor está arreglando en esas circunstancias, Él está allanando el camino ante esas circunstancias. Y nos instruye internamente. Y aparte de eso, con su Santo Espíritu nos instruye internamente, claro que sí. Por eso es que tenemos que tener siempre presente al Señor, porque si Él está a nuestro lado, nuestros pies no van a tropezar, indudablemente. Vamos a tener circunstancias difíciles, sí las vamos a tener, pero no vamos a caer en el desespero, en el desespero que no es de Dios, sino que al contrario, el Señor nos va a la gracia, de la paz, de su paz, porque permanecemos firmes con Él a nuestro lado. Entonces es muy hermoso que podamos tomar este Salmo, Eileen y amigos, para eso, ¿no? Claro, eso, fíjate, eso de que internamente nos instruye mientras dormimos, cuántas veces de repente nosotros nos podemos acostar con un pensamiento, pero cuando se los ponemos al Señor en sus manos y le digo, Señor, tengo esta, esta, esta situación, no sé cómo resolverla, no sé cómo poder arreglar, te la dejo en tus manos y nos acostamos descansando en el Señor. Al día siguiente, mira, el Señor como que se nos abre el Espíritu Santo, nos abre el panorama que decimos, oye, tan fácil que era, o cómo se resolvió esto de la manera más sencilla. O sea, pues es el Señor que nos instruye, que nos guía, pero que nosotros tenemos que dejar instruirnos por Él. Eso es muy importante. Él al profesor, nosotros somos los alumnos. Dejarnos guiar por su presencia. No sabe, no pensar que nosotros somos los al contrario. Ah, sí, vamos a escuchar música y a regreso venimos con Casa de Oración. Familia que reza unida, permanece unida. Continuamos en su programa Casa de Oración, cuando son las 5 y 40 minutos de la tarde. Y este salmo, el salmo 16, entre paréntesis, el salmo 15, este salmo de confianza y de alegría, pues también es un salmo de alegría, claro que sí, porque es una expresión del salmista de que sale del alma para encontrar qué? La felicidad, para encontrar la paz. Pero no esa felicidad que normalmente uno piensa que la consigue afuera, en la calle, en el mundo. No, sino es esa felicidad que principalmente viene de quién? De Dios. De la fuente inagotable. Inagotable, de esa herencia, de esa dulce herencia que el Señor nos da, de esa parcela deliciosa, de esa parcela que el Señor nos da y que precisamente estábamos antes de venir a escuchar la música, decíamos que muchas veces le entregamos esos problemas al Señor y en la noche el Señor nos da una luz, este, o al día siguiente se nos abre el camino, o sea, tenemos esa, esa, sí, esa luz que viene de lo alto para poder darnos cuenta por dónde, qué es lo que debemos hacer, esa emoción espiritual, pues. Y por eso tenemos que estar muy, muy abiertos, ¿no? A esa, a esa, a ese, a ese feedback, a ese intercambio, o a esa oración, porque orar es eso, hablar con el Señor. Pero a veces tenemos que cerrar nuestra boca y escuchar un poquito más. ¿Y cómo lo vamos a escuchar? Bueno, a través del salmo, ¿verdad, Aigli? A través de leer la palabra de Dios. Y probablemente, ¿a través de qué otra manera? Bueno, escuchando Radio Natividad. También, claro. Asistiendo la palabra de Dios, asistiendo a la Eucaristía, frecuentando los sacramentos, de esa manera es que el Señor nos va a hablar, nos va a hablar a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, de día y de noche. De día y de noche. Porque de noche, mientras lo mismo, Él nos instruye, ¿verdad? Lo que tú estás diciendo. Por eso el Señor tiene que estar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, no cabe la menor duda. Sigue esa amistad de Eglis, amigos, diciendo, por eso se me alegra, ajá, que habla de la, se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte ni dejarás que yo sufra la corrupción. Exactamente. Dice otro, porque tú no me abandonarás en el sepulcro, ni dejarás a tu fiel experimentar la corrupción. Que muchos dicen que, por supuesto, todos los salmos se refieren y la plenitud es Cristo Jesús. Y entonces hablan de eso, precisamente, es experimentar la corrupción que no la llegó a experimentar nuestro Señor Jesucristo. Este, pero, pero sí es, es pedirle al Señor eso, ¿verdad? Que, que nuestras entrañas salten de alegría cuando nosotros recibimos al Señor y ahora que hay tanta desesperanza, que tú escuchas, bueno, tantas cosas negativas. Pues, es proclamar este salmo, hermanos, agarrarnos de este salmo y proclamarlo, si es posible, varias veces al día, internalizándolo y pidiéndolo para que sea el Señor el que lleve esa alegría a nuestras entrañas. Porque, porque imagínate, la alegría no es quizás reírnos a carcajadas o estar hablando en bujalta, gritando para que todos nos escuchen o con música a todo volumen. No, la alegría del Señor es una alegría que se lleva adentro, es una alegría que transforma, que transforma a la persona y que transforma también a los que están alrededor. Es una alegría que se contagia. Exacto. Mira, ¿qué te ha pasado? Es una alegría que se contagia, no es una alegría que daña, no es una alegría que oscurece, o sea, una falsa alegría, no. Es una alegría que realmente, yo no sé si tú has visto la cara de algún santo, o sea, la foto de algún santo que te haya llamado la atención. Pero yo, por ejemplo, yo veo a los santos, la foto de los santos, y yo me quedo mirando a ver qué tienen de especial, ¿no?, en el rostro. Y de verdad que hay unos que yo digo, uy, pero es que reflejan, o sea, solo el hecho de su rostro, de tú mirarles el rostro, reflejan una serenidad. Claro. Una paz interior que contagia. Por ejemplo, tú hace rostro me mostraste un santo que viste algo en él que se parecía a mí, claro, ¿no?, en su parte física, no en sus cualidades, ¿sabes? Sí, 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 yo lo voy a salir así. No, porque estaba mirando así prensa y resulta que vi una foto de San Maximiliano Colve, pero una foto que dicen que es una reliquia porque fue él antes del martirio, antes de que lo tomaran preso, entonces está bien afeitadito, bien, o sea, sin barba y sin nada, entonces se le ve, yo no sé cómo decir, lo que Iván tiene aquí, mire, Iván muéstreselo a la señora Zaira. Claro, después lo pueden ver. Bueno, y a los hermanos que están por, ajá, eso, eso lo tenía San Maximiliano Colve. Ay, usted como que también tiene un poquito, ah, yo creo. No, 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 aquí estamos hablando de San Maximiliano Colve, o sea, San Iván, no Santa, Zaira. Entonces, bueno, también, entonces, este, los santos reflejan, reflejan ese en su rostro, esa serenidad, esa paz, que solo la da el Señor, los que viven, indudablemente, y los que luchamos para vivir con el Señor en nuestro corazón. También veía la foto de un, pero no recuerdo, un sacerdote de 25 años de edad, y la foto era antes de su martirio, antes de que en la guerra civil española, antes de asesinarlo, le toman la foto. Cuando usted ve la foto, sin que le digan de qué era lo que estaba aconteciendo, usted dice, no, este es un muchacho que quizás iba a una fiesta, o que venía de una fiesta, o que venía de ver a la novia, o algo, porque una cara y una expresión hermosísima. Y lo iban era a fusilar, no, impresionante. Entonces, es la alegría que da el Señor, que es inexplicable, definitivamente, inexplicable. Totalmente, por eso debemos pedirle al Señor, que dice aquí el Salmo, que no nos va a abandonar a la muerte, indudablemente, llevándola hoy a nuestros días, bueno, ¿cuántos estamos muertos, no? En vida, Eglis. Pero el Señor, que es Dios rico en misericordia, en bondad, en amor, hoy te llama y te dice que Él puede sacarte de esa oscuridad y de ese pecado que nos lleva a la muerte para darte vida, y vida en abundancia. Vamos a escuchar música, y al regreso venimos ya con el final de nuestro programa Casa de Oración. Padre Martín, creo que es. No existe familia perfecta. Jesús nos enseña que no debemos terminar el día sin pedirnos perdón. Papa Francisco. Sí, así es. Eso nos lo recuerda el Papa Francisco. No debemos dejar de pasar el día sin pedirnos perdón. No debemos dejar de acumular eso, porque si no, se va volviendo una bola de nieve que va creciendo, y sobre todo las parejas, Iván, y que por cierto, vamos a tener un retiro de parejas, ¿verdad que sí? Próximamente un retiro de parejas. Solo quedan pocos cupos, mis queridos hermanos. Sí, así es. Si alguno está interesado, por favor, me escriben hoy mismo, cero cuatro veinticuatro siete veintidós dieciséis nueve nueve. Repito, cero cuatro veinticuatro siete veintidós dieciséis nueve nueve. ¿Ese retiro es para? Para los parejas. Sí, no, pero digo yo, ¿para qué fecha? Diecinueve y veinte de marzo. Exactamente. Diecinueve y veinte de marzo, de Serena Casa, los Sagrados Corazones de Jesús y María, de la Fundación Bebo y Vida, en el Palmar de la Copa. Así que todos. Pues sí, mis queridos hermanos, están invitados, no podemos dejar, como dice el Salmo, o sea, el Señor es esa parcela, y esa parcela la podemos disfrutar allá. Y aquí es donde vamos a experimentar ese rostro, ¿verdad? Antes de llegar al retiro y después de salir del retiro. Sí, sí, sí. No, no, realmente. Tienes razón. Es una bendición de Dios y bendito Dios que nos ha permitido, bueno, estamos viviendo, estamos pasando por esta pandemia, pero bendito Dios que, por supuesto, bajo las medidas de seguridad. Claro, ahora no hay bioseguridad. Bueno, vamos a estar ahí, este, pero en el nombre de Dios se va a dar. Entonces, los que puedan, parejas que me escuchan, y que se oren, oren mucho. Oren, pidan al Señor y me llaman, nos llaman, cero cuatro catorce, cero cuatro veinticuatro siete veintidós dieciséis nueve nueve. Sí, mire, tenemos un mensaje, bueno, lo mandaron desde hace rato, dice, todos tenemos que hacer más por todos. El amor verdadero al prójimo en el nombre del Señor y María. Pues sí, todos tenemos que hacer más, todos tenemos que, los que descubrimos a través de la palabra de Dios, los regalos y las bendiciones de Dios para con cada uno de sus hijos, tenemos que ser los portadores de esas mismas promesas, de esas mismas gracias, de esos mismos mensajes para los demás. Entonces, el llevar a un hermano a que conozca la palabra de Dios, a que conozca, por ejemplo, este salmo y descubra las bendiciones que este salmo trae para cada uno de nosotros y pedirle, Señor, por favor, dame la fe de poder creer. Porque es que, Iván, el problema es cuando hemos pasado por muchos, por muchos problemas, por muchos obstáculos, por muchas cuestiones, y entonces eso debilita nuestra fe. Porque tenemos que pedirle al Señor por todos, por nosotros también, en los momentos en que flaqueamos para que el Señor nos levante, para que el Señor sea esta herencia prometida del Padre para nosotros, ¿verdad que sí? Y sea ese camino, que tú ya vas a leer la última parte de usted. Sí, nosotros tenemos que, indudablemente, pedirle al Señor, porque Él es nuestro camino, pedirle a Él que nos enseñe el camino. Hay dos opciones, amigos, pero pedirle a Él que nos enseñe el camino correcto, al cual debemos dirigirnos. ¿Para qué? Para, bueno, para saciarnos de gozo en su presencia, dice el salmo, y de alegría perpetua junto a Él, junto a ti, dice el salmista. Y ese es otro signo de este salmo, el camino. El camino, que recuerden que sí mismo el Señor nos dice en el Nuevo Testamento, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos dice que tenemos que dirigirnos a Él. Él nos dice que tenemos, en Él vamos a conseguir ese pleno gozo, esa plena satisfacción, porque es en su presencia, ¿verdad? Donde nos hacemos y nos unimos a Él. Esa alegría que tanto anhelamos, que esa alegría que quizás no estemos todo el tiempo riéndonos, ¿verdad? Y en el que acá, sino como tú lo explicaste hace un momento, en el segmento anterior, esa alegría que se nota sin decir incluso palabras. ¿Por qué? Porque se pasa a ser como un reflejo de Jesús, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa gracia y podernos saciar de su gozo, de alegría en su presencia. Y el Señor es el dispensador de toda felicidad, queridos hermanos. Estamos tristes, bueno, pidámosle al Señor. Vamos a orar con este salmo que nos regala el Señor y que hoy hemos querido compartir con todos ustedes. ¿Para qué? Bueno, para anhelar esa felicidad, esa paz que necesitamos, pero sobre todo esa confianza sin fe. Que en las circunstancias adversas que podamos estar viviendo, podemos encontrar en el Señor ese camino. El camino que nos conduce a la vida, a la vida. Bien, Iglesias. Mi amor, que por favor repitas el número de teléfono. Cero cuatro veinticuatro siete veintidós dieciséis nueve nueve. Allí le voy a dar más información con respecto al pedido de pareja. Nuevamente, por favor. Cero cuatro veinticuatro siete veintidós dieciséis nueve nueve. Yo no me lo sé. Bien, amigos, hemos llegado ya al final por el día de hoy de nuestro programa Casa de Oración. Estuvimos todos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica, nuestra amiga y hermana sirvió a la señora Zayda. Muchas gracias, señora Zayda. Sienten los micrófonos a mi esposa y que nos salvan y le decimos Dios les bendiga y hasta pronto. Chao. Gracias por regalarnos un espacio en sus hogares. Pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Dios los bendiga y hasta la próxima.